Usted en algún momento dijo que don Juan Orlando no era narcotraficante. ¿Usted sigue con las dudas? ¿Sigue creyendo eso? ¿O tiene alguna duda? Lo que le expliqué yo hoy del concierto para delinquir, de que le imputan cargos que creció, que los cometió el grupo y no la persona, explica un poco el concepto que yo tengo. Entiendo. Pero ahora pues ya está imputado de esos cargos. Sí. Este imputado considero que es un caso muy delicado y muy complejo este. ¿Los partidos políticos están en manos del narcotráfico, Aguad? Bueno, entonces yo también le diría que todos los votantes están metidos porque votaron por esa persona. Bueno, entonces yo también le diría que todos los votantes están metidos porque votaron por esa persona. Bueno, entonces yo también le diría que todos los votantes están metidos porque votaron por esa persona. ¡Gracias!